Nos encontramos en el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Recordemos que Juan tiene 21 capítulos. Quiere decir que nos encontramos en el último capítulo, hoy viernes de la última semana del tiempo de la Pascua. Y bellamente vamos terminando este tiempo pascual como comenzamos, contemplando al amor que triunfa por encima de la muerte. Y de la misma manera podemos decir que vamos terminando contemplando el amor. Hoy el Evangelio nos presenta a un Jesús resucitado en diálogo con un Pedro que en algún momento le negó y ahora le afirma su amor a Jesús, el Señor. Pero es que es una pedagogía divina y una pedagogía del Señor de sanar. Con los mismos hechos o acontecimientos que en el pasado Pedro experimentó de traición, ahora con unos hechos similares quiere sanar su corazón. Porque siendo él la piedra de la iglesia, desea que su corazón esté firme en el amor y sobre todo sea un corazón sanado. ¿Sanado de qué? De la culpabilidad, del cargo de conciencia. Yo me imagino ahí a Pedro recordando que había negado a Jesús y él que lo amaba verdaderamente todo ese dolor que sentía. Pues de la misma manera como lo negó tres veces, hoy Jesús aparece en escena sanándolo a través de la afirmación del amor. Pedro, me amas. Y es un proceso de sanación, valga la redundancia, progresivo. A tal punto de que no sea ya la expresión con la palabra tú sabes que te quiero, sino con los actos concretos. ¿Y dónde está el acto más concreto de Pedro hacia Jesús? Desde el amor en que se lanza verdaderamente anunciar compasión el Evangelio lleno del Espíritu Santo, a tal punto de morir como el Maestro. No de la misma manera crucificado como murió Jesús, porque dijo Pedro que él no era digno de morir como murió su Maestro, su Señor. Y por eso Pedro murió crucificado boca abajo. Así que a eso los invitamos, hermanos, a través de esta liturgia hermosísima de la Iglesia. Durante esta semana hemos descubierto que el amor se exterioriza y se manifiesta a través de una oración continua por los unos y por los otros. Pero hoy la palabra de Dios nos invita a que a través de esa oración vayamos a un hecho concreto, a la vida concreta, donde se refleje verdaderamente el amor que tenemos nosotros por Dios. Porque nos puede pasar lo que dice el profeta, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Así que los invito para que en esta continuidad de la novena le pidamos al Espíritu Santo que nos haga hombres de hechos concretos, de acciones concretas, porque el mundo está cansado de escuchar que Jesús es el que ha liberado a los hombres. El mundo desea escuchar, desea ver perdón a esos hombres liberados por Cristo. ¿Y cómo se hace eso? Con hechos concretos, con experiencias de vida concretas, con el perdón, con el amor, la reconciliación. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros a través de las redes sociales expresamos una serie de divisiones, de resentimientos, de odios, expresiones que no generan unidad y sin embargo estamos yendo a templos a orar, a pedir perdón y decimos ser cristianos. No hay coherencia y por eso es importante pedir Espíritu Santo para que verdaderamente como el Señor en una coherencia del amor podamos denunciar lo que no está bien sin tocar la dignidad de ninguno, así como Jesús lo hizo. Un buen día para todos ustedes y que este día esté adornado también por el amor de Pedro hacia Jesús y por el amor nuestro hacia Jesús en actos concretos. Dios los acompaña. 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 Dios acompaña. Dios acompaña. Dios acompaña.